el equipo de los rey de tampa y los medias rojas de boston tendrán este fin de semana en la república dominicana un encuentro de juegos de pretemporada no es la primera vez que los medias rojas de boston van a la república dominicana jugar pues ya lo hicieron pues en el pasado en los años 90 contra los astros de houston para ese entonces incluso los astros no no creo que fue al principio de lo bueno creo que al final de los 90 no recuerdo exactamente si fue al principio los 2000 el punto es que la república dominicana tendrá el privilegio de nueva vez tener a este equipo los medias rojas de boston repito en esta ocasión josé lima recuerdo pedro martínez etcétera etcétera en esta ocasión pues pedro martínez precisamente y david ortiz serán homenajeados en dicho este fin de semana en estos encuentros y es que era de esperarse por supuesto que estos dos jugadores de los medias rojas de boston estuvieran presente siendo protagonistas incluso van a ser actos de lanzamientos él y david ortiz pedro y david ortiz van a ser lanzamiento de primera bola en esa ocasión así es que no sólo el mundo del béisbol estará presente claro está también en las grandes ligas también estarán artistas que estarán el presente nati natasha es también un merenguero llamado mani cruz también el alfa también sacaría ferreira que este canta bachata y pues al ritmo de sabor caribeño estará este fin de semana al estadio quisqueya juan marichal en la república americana que se van a deleitar pues mucha mucha gente ahí ojalá que se desita porque no están tan caras las boletas creo que están a unos veinte y tanto de dólares algo así equivalente hay boletas de 1500 pesos que eso es como 28 28 dólares 25 28 dólares que no no está tan cara señores pues por su parte las figuras de los medias rojas de boston que estarán allí recuerden que están los dominicanos rafael de vers brian bello también está a mes rosario josé siri júnior caminero por parte de los reyes de tampa también hay otros jugadores que no menciona en esta en esta parte pero también juegan que no son de tranto renombre también pablo reyes que pertenece a los medias rojas de boston y que el propio manager incluso de los medias rojas de boston dijo que va a estar jugando en los dos partidos posiblemente no posiblemente no brian bello hará el viaje pero no estará en disponible para lanzar pero si va a estar presente allí así es que recuerden que la república americana es uno de los países que más peloteros el segundo país después de eeuu que más pelotero tiene en las grandes ligas antes de continuar les recuerdo que es gratis suscribirse al canal así que por favor hágalo mi gente también dele me gusta eso es gratis también señores cuando usted ve estos contenidos de él me gusta que eso no cuesta absolutamente nada mi gente pero vale bastante porque el youtube les recomienda el contenido a otras personas cuando ustedes le dan me gusta si es que por favor háganlo mi gente recuerden señores que ya de manera formal estos son juegos de pre-temporada porque ya de manera formal hay otras series que también va a jugar las grandes ligas fuera de lo que es eeuu por ejemplo jugarán en corea del sur san diego y los toyers también se jugará en méxico los yankees y los diablos rojos también se jugará se jugará en reino unido si es que esto es parte del tour mundial que tiene las grandes ligas esto es una forma de seguir expandiendo el béisbol así es que pedro martínez david ortiz serán reconocidos en estos juegos en el estadio quisqueía juan marichal de la república dominicana a ustedes las gracias que dios les bendiga mi gente de m bien